Y mire lo que dice la noticia, dice Coldo sobre el Dersigay. Dice, Ábalos lo hizo para salvar empresas españolas en Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, señor Rojo. Le quiero poner un vídeo locutado, que dice que Coldo, García dice que habló con Víctor Torres y el equipo de Armengol para ofrecer la empresa. O sea, vamos a escucharlo y luego quiero que me lo comente. El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Coldo García, ha asegurado que ofreció la empresa soluciones de gestión y apoyo a la empresa, investigada por presuntas mordidas en contratos de pandemia, a cuatro ministerios y cinco comunidades autónomas para conseguir mascarillas, señalando que habló directamente sobre este asunto con el ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el equipo de Francinar Mengol cuando gobernaba en Baleares, En una entrevista concedida al diario El Mundo, Coldo ha explicado que recibió el encargo del propio Ábalos para ayudar en todo lo que se pueda en el 2020, el año más crítico de la pandemia. Así, ha relatado que desde su inexperiencia en este ámbito pidió presupuestos de mascarillas y aceptó sugerencias de todo el mundo, para después pasarlas al Ministerio de Transportes. En su relato ha contado que la empresa soluciones de gestión le generó una cierta seguridad, porque, según ha señalado, era seria. Por último, ha defendido al exministro de Transportes para también pedirle después perdón por los perjuicios ocasionados. Pues ahí tenemos un primer vídeo que analiza Coldo, pero a todas estas palabras el ministro Torres niega la mediación con Coldo García. Vamos a escucharlo. Bueno, en primer lugar, sobre la petición de comparecencia que me hace el Partido Popular, era algo esperable y, por tanto, ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia, o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia. En segundo lugar, con respecto a la información publicada en el periódico El Mundo en el día de hoy, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día. A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Ahora, lo que ocurrió, y así se ha trasladado, fue que la empresa contactó con el director de entonces, del Servicio Canario de Salud, que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, que la analizaron. Una vez que vieron esa propuesta, propusieron su encargo, y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a dos euros en aquel momento, por parte del gobierno de Canarias, cuando en otras comunidades se pagaban por seis euros. Y por tanto, creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día. Además, creo que en el día de hoy el propio Cóldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa. Y por tanto, dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Pues ese hombre miente, más que habla, porque acabamos de leer directamente el vídeo, acabado de informar de que Cóldo García dice que habló con Víctor Torres y el equipo de Armengol para ofrecer a las empresas. Pero, aparte de que miente la forma actual de hablar del Partido Socialista y de su gobierno, es increíble el tipo que está relacionado con el Tito Berni, con un contrato de mascarillas fraudulento de 11 millones de euros. Y antes de dar explicaciones, ya está hablando que tiene que dar explicaciones la señora Ayuso, pero ¿qué tiene que ver la señora Ayuso con las putas, con la cocaína y los 11 millones del contrato de este señor con el señor Cóldo? Señor Asís. Sí, bueno, es un totum revolutum, pero si se da cuenta usted, usted mismo está citando uno tras otro los escándalos que ha protagonizado el gobierno Sánchez y parece que, bueno, hay muchos más y parece que hubiera pasado los 13 años del gobierno de Felipe González o algo parecido. Es decir, la carta de recomendación que hace Begoña para que les den un porrón de millones a sus amigos es en 2020, es en 2020, Tito Berni, todo tipo de escándalos, las maletas de Delsi, que Coldo reconoce que provocaron una gran ilegalidad. Lo que pasa es que, como siempre, cuando los socialistas matan, lea Segalo, cuando los socialistas roban, siempre lo hacen por el bien común, nunca lo hacen por ellos mismos. Entonces, bueno, el señor Torres es un cínico y el señor Torres parece más que un ministro, el jefe, el capo de una mafia, de una trama que ha sido puesto ahí para tapar. Es decir, Tito Berni, más de 20 diputados, más de 20 diputados se dijo que habían estado, se afirmó que habían estado en las fiestas de Tito Berni, 20 diputados del Partido Socialista Obrero Español. Son escándalos que parece que se han dejado pasar, que se han apagado y que sencillamente no se han resuelto y vienen a perseguir al PSOE desde la tumba. Para mí el más gordo, bueno, el más gordo de los que hemos citado, para mí hay dos, lo diría, pero para mí el más gordo de todo lo que hemos citado es el de las maletas de Delcy, de las visitas de Delcy, porque recordemos todos que es un escándalo en el cual el supuesto protagonista, que era aparentemente Ábalos, mintió una vez tras otra. Primero dijo que no había salido del avión la mujer, luego dijo que no la había visto, luego que le había dado un abrazo, luego que había estado media hora con ella, luego fue una reunión de dos horas y luego, como se ve, como sabíamos, como se ve con Coldo, luego se sabe que hubo un tráfico de maletas, no se sabe cuántas, pero un tráfico de maletas y ya dice Coldo para qué era, para salvar empresas españolas. Los socialistas cuando matan o cuando roban siempre es por el bien común, no tengan ustedes ninguna duda. Ya verán ustedes como cuando se demuestren cosas, como por ejemplo, que las subvenciones públicas en este país se deciden en la misma cama, cuando se descubra eso, cuando se demuestre eso, ya verán ustedes como se argumenta que se hizo todo por el bien común. Me gusta una palabra, yo creo que es brutal, y nunca mejor dicho, que las subvenciones públicas en España se decidan en la cama y no la decidan los funcionarios en función de las cualidades de las empresas y de los requisitos. Pero es que, a ver, a mí me parece que hay un fenómeno aquí al que yo he aludido en alguna ocasión de hiperlegitimación del PSOE, es decir, que esto es una trama corrupta cuyo cabecilla Sánchez es una cosa evidente. Pero que suceda que la presidenta del gobierno no solo reciba una serie de favores de una financiación de unas empresas a las que su marido está dando cuantiosas subvenciones, que esté mediando con estas empresas, que al día siguiente, quiero recordar, al día siguiente del escándalo de que Delsi visitara el aeropuerto de Barajas y se reuniera con Ábalos y bajara decenas de maletas, al día siguiente esta señora, la señora Gómez, la mujer de Sánchez, se reunía con Aldama, con Aldama que había estado en el aeropuerto con las maletas de Delsi. Es decir, al día siguiente de recibir a Delsi, Aldama está con Begoña Sánchez. Pero bueno, repito, van tan a calzón quitado, tienen tal complejo de hiperlegitimidad que la mujer, el presidente del gobierno, se atreve a escribir una carta de recomendación para una empresa para que su propio marido, es decir, el gobierno de España, le dé cuantiosas subvenciones. Es que les parece que el Partido Socialista está legitimado de hacer esto porque el Partido Socialista es bueno y todos los demás malos. Pues don Asís, la verdad que lo que está hablando usted es muy duro pero es la realidad de lo que está pasando, una realidad que siempre decimos que es presuntamente porque tenemos que cumplir los requisitos pero lo cierto es que es brutal y la gente que nos está viendo nos entiende perfectamente. Señor Timmermans, como siempre, un placer y me ha encantado Presuntos son Presuntos son los delitos pero los hechos que está usted narrando no son presuntos, son ciertos y si permitimos que el matrimonio Sanchescu este sobreviva a esta corrupción de su lecho matrimonial estaremos en las manos de la más perfecta dictadura hay que resistirse con todas las fuerzas. Pues esperemos que el matrimonio Sanchescu deje de directamente decidir las subvenciones en este país que deje de decidir las subvenciones en la cama. El matrimonio Ya.